Última hora. Filtran audio de empleado del motel que comprueba complicidad de las amigas de Devani con el asesino. Te invito a mirar este video hasta el final y suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. De nuevo a la habitación. Cerca de una hora estuvo adentro. Nos piden que ingresemos al cuarto. Nos llaman. Realmente yo pensé que necesitaban algo. En realidad ella ya estaba sobre la cama de brazos abiertos. No se mueven y respiraba en la situación. Cerca de respiraba. En ese momento Gustavo Soto nos pide que le ayudemos a bajar el cadáver. No porque ellos no podían hacerlo sino para que fuéramos cómplices. Temiendo por mi vida. Ambos temiendo por nuestra vida. Hicimos lo que nos pidieron. La enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. Entonces una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. De ahí cuando la subimos a su auto ellos se dirigieron a menos de media cuadra donde ingresaron en la compañía de transportes. Ahí nos obligaron a meterla en un tambo de productos perecederos. Ahí ella permaneció. Ahí permaneció su cuerpo todos los días que la estuvieron buscando. Hasta el día en que nos llamaron para que ayudáramos a transportar ese tambo e ingresarla dentro de la cisterna. En ese momento le llamamos para decir que salían olores pétidos de la cisterna. Que fue cuando vinieron a las autoridades y sacaron el cadáver. Nos pagaron 300 mil para silenciarnos. Nos dijeron que si decíamos algo nosotros también íbamos a aparecer en una bolsa o en una cisterna. Que fue cuando teníamos para que leemos la aguja. Porque aparte de todo eran los cómplices. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuán verás crees que sea este audio? Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo suscribirte a este canal activando la campanita para que sigas de cerca este lamentable caso. Nos vemos en la siguiente nota.